La Tierra A 150 millones de kilómetros, la Tierra, un planeta que conocemos bien. Hola. Hola. Si vos da la desperdició, vamos. La superficie de la Tierra recién nacida era un desierto sembrado de volcanes en continua erupción. ¿En qué creen ustedes? ¿En qué creen? La atmósfera primitiva, formada principalmente por dióxido de carbono y nitrógeno, habría resultado letal para nosotros. ¿Ves? Yo creo que me puedo ser. Todo se aprende, todos los días se aprende algo nuevo. Yo creo que me puedo ser. De las densas nubes de vapor de agua cayó una lluvia que en el curso de centenares de miles de años formó los océanos. Se preparaba el escenario para la aparición de la vida. Ok, vamos a cambiar la actitud, vamos a cambiar la actitud, vamos a cambiar la actitud. Vamos a cambiar la actitud. Ok. Sí. Eso no es cambiar la actitud. Vamos a cambiar la actitud. Vamos a cambiar la actitud, vamos a cambiar la actitud.